Hola, bienvenidos una vez más. A Gloria en la cocina, que es tu cocina. Hoy, este día, quiero compartir con ustedes una receta de calabacitas con carne molida que queda para chuparse los dedos. Pero lo primero es, primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarte mis ingredientes. Para preparar este platillo riquísimo y económico, estos son los ingredientes. Carne molida, paprika ahumada, sal, perejil, pimienta negra, dientes de ajo, jitomates, media cebolla morada y tres calabazas y aceite vegetal. Es todo lo que necesitamos para disfrutar una delicia casera. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí quiero empezar primero con la calabaza y vamos a remover las orillitas. Miren, es muy simple, enjuáguenlas muy bien y vamos a empezar a cortarlas de esta manera para dejarlas en cubitos pequeños. Este platillo es muy sencillo, pero es riquísimo. Tiene un sabor tan rico y delicioso que sé que les va a encantar. Las fiestas ya han terminado, ya empezamos con el año nuevo y vamos a empezar con el pie derecho. Por supuesto, cuidándonos la línea. Aquí, miren, lo voy a transferir todas las tres calabazas a este platito y voy a continuar con la cebolla morada. La cebolla morada le voy a quitar el rabito y voy a cortarla muy finamente. Este platillo es muy sencillo, más es riquísimo. Lo puedes acompañar con unas tortillas o simplemente con un arroz mexicano. Te comento que ya que tú prepares esta delicia casera, vas a continuar disfrutando lo que disfruto yo aquí en casa. Pues aquí ya está la cebollita. Mira cómo quedó. Y quiero continuar aquí con los jitomates. Aquí tengo tres jitomates que voy a ir cortando de esta manera, finamente, como la cebollita, para que se incorpore a la perfección. Mira nomás. Un platillo sencillo, más muy rico y delicioso. Pues aquí yo voy a continuar picando el resto de los jitomates. Y te muestro cuando haya ya terminado. Este platillo no se lleva mucho tiempo. Más o menos unos 10 minutos a 15 minutos. Y estás lista para disfrutar algo rico y delicioso. Aquí tengo los dientitos de ajo que voy a picar muy finamente para que se incorporen. Y suelte todo su rico y delicioso sabor en la carne. Mira nomás cómo lo corté en pequeños pedacitos. Pues aquí lo reservo. Aquí ya tengo todos los ingredientes que voy a estar necesitando. La cebolla, el jitomate, la carne molida, baja en grasas, por supuesto, las especies, el ajo que no puede faltar y la calabacita. Mira nomás qué delicia. Aquí en el sartén tengo dos cucharaditas de aceite vegetal y voy a ir agregando la carne molida. Voy a ir desparciendo poco a poco para poder agregar las especies directamente en la carne. Cuando empieza a soltar su rico y delicioso olor y sabor, ahí es cuando dices, esta comida ha invadido mi cocina. Con estas especies te comento que tu casa va a oler riquísimo. Ya no se diga, cuando empieza el ajo a soltar su olor y sabor, todo mundo va a estar preguntando qué estás cocinando. Y es algo riquísimo, bajo en calorías y sabroso. Mira nomás. Vamos a incorporarlo muy bien. Esto sí se lleva su tiempo porque quieres que toda la carne agarre ese sabor de todas las especies. Pues cuando está todo bien incorporado, vamos a agregar la cebollita. La incorporamos a la perfección. Ya que esté incorporada, vamos a agregar directamente los jitomates ya picaditos. La boca ya se me hace agua porque ya está soltando su rico sabor. Miren, aquí voy a incorporar perfectamente el jitomate y lo vamos a cocinar por unos 2 a 3 minutos. Ya tú decides si quieres que el jitomate esté bien deshecho o si quieres que todavía se miren esos pedacitos, pero va soltando su propio juguito. Mira, ya aquí, como puedes observar, el jitomate está soltando todo su juguito y ya es hora de agregar las calabazas. Cuando agregues la calabaza, incorpórala a la perfección. Cocínala solamente por 4 minutos, no más de 4 minutos, porque quieres que tu calabaza esté al dente y que no se sobrecocine. Pero asegúrate incorporarla muy bien para que vaya absorbiendo los sabores de la carne y de sus jugos. Mira nomás qué delicia, ¿eh? Recuerda de que no sobrecocines tu calabaza para que esté al dente y la puedas disfrutar en cada bocado. Mira nomás, aquí yo ya la he incorporado muy bien. La voy a cocinar un poquito solamente. Recuerda que la sal es al gusto. Pues aquí voy a dejar que empiece a soltar ese juguito. Y ya que esté de esta manera, que puedes ver que está soltando su juguito, ya es hora de tapar y apagar la estufa. Si te gustó y te encantó esta receta, te invito a que me regales tu like. Si has parte de Gloria en la Cocina, te suscribas. Lista estoy para la presentación. Nos vemos en un poquito. ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este platillo de calabazas con carne molida. Miren nomás, yo le agregué un arrocito mexicano en el centro. La calabacita está todavía al dente, que no se sobrecocinó. Pero ¿saben qué, Decame? Quedarme bien calladita y disfrutar esta delicia casera. Permiso. ¡Mmm! ¡Mmm! No cabe duda que cuando se cocina con amor, todo queda de re chupete. Si te gustó y te encantó esta rica receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales, con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!